hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi cocina bueno hoy vamos a hacer un arrocito un arrocito de verduras un arrocito que es apto para veganos vegetarianos todo el mundo lo puede comer incluso si estás a dieta porque ya ves que lo que lleva son verduras y bueno para ello vamos a utilizar yo voy a hacer para dos personas voy a utilizar 200 gramos de arroz medio pimiento verde una zanahoria pequeña un tomate con casé que no os asustéis por el palabra el tomate con casé no es más que tomar un tomate sin piel y sin y sin pepitas aquí os dejaré por arriba en la pantalla una tarjeta donde explico cómo hacer el tomate con casé tenemos también un trozo de pimiento rojo y un par de dientes de ajo troceaditos y luego tomillo aceite de oliva y sal así de simple lo primero que vamos a hacer va a ser cocer el arroz en agua que ya la tengo el fuego no sé si estáis oyendo el ruido pero bueno ya tengo el agua al fuego coceremos el arroz y luego lo vamos a saltear junto con las verduras es un arroz súper fácil y bueno que os puede servir como plato o bien también os puede servir como acompañamiento de una carne de un pescado de lo que queráis yo cuando como este arroz me lo como solo sin más porque es que es que no necesito más pero bueno yo entiendo que hay gente que necesita más con más comida y a lo mejor pues un trozo de carne algo de proteína vale yo así tal cual me gusta así que vamos al fuego bueno como os he dicho aquí tenemos el agua y aquí tenemos una sarténcita que he puesto al fuego vamos a poner como tres cucharaditas de aceite de oliva aproximadamente y aquí vamos a ir haciendo las verduras lo primero que vamos a poner va a ser el agua como le falta un poquito porque acabo de poner la sartén está valiente pero bueno que se va a calentar en sí y ahora en cuanto el ajo empiece a bailar un poquito vamos a poner el resto de las verduras vosotros si sois bueno pues si sois más de dos lo que tienes que hacer es multiplicar cantidades pero las verduras van un poquito al gusto y el arroz también depende de de los que seáis lo que lo que coman esas personas porque sabe que hay gente que no come lo mismo hay gente que come mucho y hay gente que come poco entonces en función a los que a los comensales pues tenéis que tenéis que poner más ingredientes o menos bueno el ajo mira y empieza ya veréis como el solito empieza a bailar empieza a moverse cuando empieza a moverse es cuando ya empieza a hacerse y empieza a soltar todo su todo su sabor en él en el aceitito que es lo que buscamos que el ajo suelte su sabor mientras tenemos el agua calentando que ahora en seguida en cuanto esté y la echaremos bueno de la jornada es un par de vueltecitas tampoco queremos que se nos quemen y que se quede negro y vamos a poner todas las verduras menos el tomate el tomate con casé lo vamos a poner al final porque el tomate es mucho más blandito que el pimiento de la zanahoria y si lo ponemos desde el principio se nos va a deshacer tampoco pasa nada si se deshace pero a mí me gustaría conservar los trocitos de tomate enteros bueno aquí vamos a poner ya el pimiento rojo el pimiento verde y la zanahoria como he dicho el tomate lo reservaremos y vamos a sofreír bien estas verduritas bueno los vamos a pochar a fuego no muy fuerte yo lo tengo el 6 para que se vayan haciendo poquito a poco y ahora en cuanto hierva el agua pues volvemos para poner el arroz esto con 67 minutos se hará será suficiente porque tengo el fuego como se ha dicho bajito y lo último el tomate así que volvemos se me había olvidado deciros que vamos a ponerle un poquito de sal a las verduras porque con la sal la verdura suda suda antes y se hacen antes así que ahora sí volvemos en un ratito mirad esto casi lo tenemos el punto de la verdura depende un poco de vuestro gusto a nosotros nos gusta que estén bastante al dente que estén enteritas entonces yo le voy a poner ya el tomatito le voy a dar un par de vueltas dos minutos más y lo voy a pagar a esperar al arroz cuando tenga el arroz lo mezclaremos todo le daremos un par de vueltecitas le pondremos el tomillo que le va a dar sabor al arroz y lo tendremos bueno ya he tenido las verduras un par de minutos más y ahora pago el fuego he cambiado porque estaba más rápido y ahora aquí vamos a hacer el arroz ahora en cuanto empiece a hervir bueno ahora sí tenemos el agua hirviendo vamos a poner el arroz y vamos a contar 17 minutos entre 17 y 20 depende de cómo os guste el arroz de de blandito a nosotros nos gusta al dente pues como las verduras y como casi todo y volvemos en 17 minutos bueno el arrocito ya pasado 17 minutos y lo tenemos así que lo que vamos a hacer es cambiar esto aquí que caliente y colar el arroz vamos a ello y ahora solo añadiremos a las verduras a ver qué he hecho yo aquí que lo he apagado sin querer bueno vamos a ello vamos a dejar que esto caliente y lo vamos a añadir aquí a las verduras le pondremos el tomillo y ya lo tendremos listo como veis arroz súper fácil un arroz ligero que lo podéis utilizar podéis comer como como solo así porque sí o simplemente también lo podemos lo podemos comer como acompañamiento vamos a esperar que esto se caliente un poquito y volvemos bueno ahora sí que sí esto lo tenemos y vamos a añadir el arroz al arroz recordar que no lo habíamos puesto nada de sal con lo cual le vamos a poner sal ahora vamos a darle un par de vueltecitas que se mezcle todo que el arroz coja el sabor de las verduras del ajito como acompañamiento es genial pero como plato único yo sinceramente muchas veces me lo como luego si queréis poneros una ensaladita o un pescadito a la plancha no sé es que esto sirve para todos vamos a ponerle tomillo voy a coger una cucharadita para que veáis la cantidad que le pongo no necesita mucho pero le va a aportar un sabor a por terrible a la noche habéis visto a media cucharadita y se va a dar el saborcito ese a campo fijaos mirar cómo está el color con las verduras crucientes es una delicia y es un plato muy económico y muy fácil de hacer así que vamos a emplazar apagamos y emplacamos bueno ya habéis visto que este arrocito tanto para comer así tal cual como para utilizarlo de acompañamiento es perfecto fácil rápido sano económico bueno es que esta receta lo tiene todo así que nada aquí me despido como siempre si hacéis alguna de mis recetas se las subís a instagram etiquetarme para que os pueda dejar un like y algún comentario y si os gustan mis vídeos pues dale suscripción y activa la campanita lo de siempre y que nos vemos en el próximo ah